Hola a todos, mi nombre es Jimena Salazar, de Sé tu propio terapeuta. Te queremos compartir unos tips espirituales para que tu vida sea más fácil y obtenga resultados de forma más inmediata. El tip que te queremos compartir hoy es... Lo que está destinado a irse se irá. Escrito por Claudia Tembrei. Lo que está destinado a irse se irá. Deja que las cosas se rompan. Deja de esforzarte por mantener las pegadas. Deja que la gente se enoje. Deja que te critiquen. Su reacción no es tu problema. Deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después. ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Nadie se ha perdido nunca por el camino. Nadie se quedó sin soluciones. Lo que está destinado a irse se irá de todos modos. Lo que tenga que quedarse, seguirá siendo. Demasiado esfuerzo nunca es buena señal. Demasiado esfuerzo es signo de conflicto con el universo. Y eso te aleja de lo que es tuyo. Relaciones, trabajos, casa, amigos y grandes amores. Entrega todo a Dios y al universo y aprende a confiar en los nuevos comienzos. Deja que todo florezca. Que todo se dé sin forzarlo. Recuerda que mientras menos te resistas a los cambios, más provecho tendrá tu vida. Lo que se va siempre deja espacio para algo nuevo. Son las leyes universales. Y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti. Solo tienes que dejar de contener lo que debe irse. Solo cuando tu viaje termine, entonces terminarán las posibilidades que tuviste siempre. Pero hasta ese momento deja que todo pase, deja ir, agradece, bendícelo y déjalo partir. Fluye, suelta y vive. Gracias, gracias, gracias. Que lo aproveches y lo disfrutes.